Y las fiestas patrias se adelantaron para muchos y ya comienzan a celebrar en distintos puntos de la capital. Por ejemplo, en el bosque, la música en vivo y una granja educativa se tomaron el fin de semana. Mientras que en Lampa, una fonda móvil inflable se trasladaba por los rincones de la comuna con gastronomía y juegos tradicionales. Se acabó la espera. Hoy para muchos se dio el puntapié inicial de las celebraciones de fiestas patrias. Festejos que en la comuna del bosque comenzaron temprano este sábado, con bailes, música en vivo y una granja educativa que se robaba todas las miradas. Los niños se entretienen, todos disfrutamos, niños, adultos, jóvenes. Cerquita de la casa vienen todos los niños a conocer animalitos y a ver y a disfrutar de todo lo lindo que ponen acá. Bastante bonito el fono. Buena iniciativa, buena iniciativa de la comuna, estamos bien contentos, pasando con la familia. Bueno, pues bueno, positivo para la comuna y los niños que tengan más acceso a estas actividades. A eso también se suma la feria artesanal, que cuenta solo con emprendedores de la comuna y con variados productos. Lo que hago, riendas, cinturones, polainas, corraleras de competencia, en todo el conjunto de los que se les tradiciona al cuácero. Llaveritos, tenemos llaveritos desde los mil pesos, velitas desde los 500 pesos, un chupero vela por 5 mil pesos. Un evento gratis para toda la familia, que se desarrollará hasta este domingo, teniendo siempre como emblema el presente del medio ambiente y la sustentabilidad. En San Joaquín tampoco se quisieron quedar atrás y realizaron la llamada fiesta chilenera, que también contó con artesanía, música en vivo y por sobre todo comida. Está exquisito, mira, primera vez que vengo a Gallo, pero está exquisito. Ya hemos comido empanaditas, hemos comido varias cositas. Buena, entretenido para la familia, se pasa bien. ¿Primera vez que vengo? No, primera vez que vengo, recién llegamos. A pesar de que están en un sector que la gente como que estigmatiza mucho, que hagan esto, o sea, me parece excelente, porque entramos y es como otro nivel. Mientras tanto, en la zona norte de la capital, específicamente en Lampa, las celebraciones comenzaron desde este viernes, con la llamada Fonda Móvil Inflable, que recorre la comuna con música, gastronomía y juegos tradicionales. La Fonda tiene una capacidad para más de 250 personas y se espera que recorra todos los rincones de Lampa de manera gratuita. Estamos a todo ritmo aquí, es lo cacho. No, espectacular, espectacular, amigo, nada que decir. Buenísimo, buenísimo, me queda acá cerca, todo bien. Nosotros llegamos a cualquier espacio que sea apto, que sea amplio, la armamos, esta cosa se arma rápidamente. En unas turbinas, en 15 minutos la Fonda está montada. Eventos diciocheros que ya comienzan a tomar forma, como el del Parque Padre Hurtado, que se alista para su inauguración este lunes. Es como de menos a más, entonces como un poquito más tranquilo el día lunes, viene mucha familia, entonces viene la gente de la tercera edad, viene a pasear, a conocer, así que se consume poco, pero es bueno porque así uno empieza de a poquito. Venimos trabajando hace tres días atrás, construyendo todo y ya mañana pretendemos tener todo adornado y impecable para la apertura que es el día lunes. Últimos ajustes que también se están llevando a cabo en el Parque O'Higgins, donde pese a que todavía no se inaugura, sus bonderos y el municipio iniciaron una campaña contra la venta de alcohol a menores de edad. Cuando tengamos alguna duda, porque no le podemos pedir carné a todos los chicos, a todos los jóvenes, pero cuando tengamos la duda de que alguno de ellos no tiene la edad, nosotros le pediremos la cédula para comprobar que sí tiene la edad para poder comprar alcohol. Acá lo importante es generar conciencia, hacer un pacto social de que a los menores de edad tenemos que cuidarlo y no se les puede vender alcohol. Queremos que sean seis días de celebración, que no tengamos nada, que no existan puntos negros. Nosotros tenemos un grupo especial de fiscalización en todo el país de carabineros que va a estar en todos los lugares fiscalizados. Son nuestras fiestas patrias que ya dicen presente en distintos puntos de nuestro país y que los chilenos ya comienzan a disfrutar.